Bienvenidos amigos al programa Libertad aquí en el canal 21.4. Yo soy Orlando Sánchez, el tesorero del condado, el tercer condado más grande de los Estados Unidos. Y como siempre aquí estamos con ustedes a partir de las seis de la tarde. Este programa lo hacemos en vivo y lo hacemos para beneficiar a nuestra comunidad. Hay una imagen nuevo del programa. Ojalá que la disfruten. Si tienen comentarios, si le gustan, llámenos. Si no le gustan, también llámenos, díganos qué piensan. El teléfono aquí en los estudios es el 713-574-5595. 713-574-5595. Acuérdense que también pueden mandar textos. Si son muy tímidos para llamar y tener una conversación conmigo en vivo, siempre pueden mandar el texto al 713-309-6238. 713-309-6238. Y también el programa se ve en cualquier parte del mundo por medio del internet. Es www.tu, el número 2, vision, v-s-i-o-n.com. Así no se pierden la programación que tenemos en el programa todos los días aquí en Tu Visión. Bueno, como siempre, nosotros hacemos este programa para beneficiar a nuestra comunidad. Y ahora empezamos la época de las elecciones, no solamente las elecciones para decidir varias cosas en nuestro condado, sino también buscar el liderazgo nuevo de la ciudad de Houston, la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos. Y una ciudad que tiene una población de casi 45% hispano. Y le digo eso porque es importante para todos nosotros que reconozcan un problema que existe en nuestra comunidad. Yo empecé la carrera política aquí en Houston en el año 1992. Me lancé para diputado estatal de un distrito aquí en Houston. Y empecé esa carrera cuando habían menos hispanos que hay hoy en día en la ciudad de Houston. Ahora, estamos en el año 2013. 45% o más de la población de la ciudad Houston somos hispanos. En el año 1995, cuando ustedes me eligieron a mí para representarlos a ustedes en el concilio de la ciudad de Houston, por seis años teníamos cinco concejales. En esa época había un total de 14 concejales en la ciudad de Houston y cinco éramos hispanos. Ahora, al 2013, tenemos 16 posiciones en el concilio de la ciudad de Houston. Tenemos dos hispanos. ¿Qué quiere decir eso? Que como comunidad estamos dando marcha hacia atrás. No tenemos congresista hispano. Es la ciudad, la zona más grande de los Estados Unidos sin un representante en el gobierno federal norteamericano en Washington, D.C., sin un hispano que nos represente. Tenemos distritos del Congreso de los Estados Unidos que son mayoría hispano, pero no eligen un hispano. No hemos tenido alcalde hispano. Hemos tenido mujeres, hemos tenido gays, hemos tenido afroamericanos, hemos tenido personas de otras razas, vamos a decir, pero nunca un hispano. Así que le digo eso porque es tiempo, porque muchos líderes de la comunidad hispana dicen, bueno, vamos a, en inglés dicen, we're going to wake up the sleeping giant. Que vamos a despertar el gigante que está durmiendo. Pero he oído yo eso por 10 años. Y el gigante que duerme parece que está soñando porque no se despierta. Así que hay que buscar manera de embullar a nuestra comunidad. Y por eso hago yo este programa. No solamente para hablar de la política, porque nosotros siempre tenemos temas que son más que la política, ¿no? Aquí tenemos abogados de temas de migración. Tenemos médicos que hablan sobre temas de la salud. Pero yo siempre trato de tratar los temas que son importantes en nuestra comunidad. Otro tema que es importante para mí es la salud de nuestra comunidad. Entre los hispanos, la diabetes es un problema tremendo. Y la diabetes entre los jóvenes, la juventud, es un problema terrible. Que si no se corrige ahora, quiere decir que estos jóvenes que tienen 15, 16, 17, 18 años de edad, van a tener unas dificultades tremendas ya cuando cumplen sus 30, 40 y 50 años de edad. Así que por eso vamos a invitar médicos, cardiólogos, especialistas de cómo preparar comidas sanas que benefician al cuerpo y evitar grasas, el alcohol, alimentos que causan dificultades en el cuerpo. No quiero decir que nunca se pueden comer los chicharrones. Claro que cada uno nos gusta nuestra cerveza, los chicharrones, lo que sea. Pero no es algo que se debe consumir diariamente. Así que tratamos de educar a nuestra comunidad cuáles son los alimentos importantes, cuándo hay que visitar un médico, traemos médicos. También sabemos que hay muchos que no se saben desenvolver, vamos a decir, en el sistema de la corte criminal aquí en el condado de Harris. Hay muchos de ustedes que llaman a veces haciendo preguntas. Me dieron una multa, ¿qué hago? Tengo que ir a la corte, debo de ir a la corte, de no voy a la corte, de no estoy documentado, no entiendo esto y lo otro. Yo siempre les he dicho que tienen que ir a la corte, documentado o sin documentos. Tienen que ir a la corte porque después se buscan un problema así en el futuro. Hay una reforma migratoria para no tener problema dentro del sistema criminal. Y aquí mantienen datos excelentes. Así que si los arrestan o si tienen multas o tienen cualquier problema con la policía o la ley, aquí lo saben porque esos datos van en lo que le dicen en inglés, un database tremendo en cual se puede descubrir. Así que aquí tenemos muchos temas. Así que, bueno, acuérdense, apunten el teléfono para que nos llamen al 713-574-5595 con sus preguntas, comentarios o si tienen opiniones sobre, o vamos a decir, si quieren recomendarnos a nosotros un tema que quieren que nosotros toquemos, con mucho gusto recibimos su llamada y estamos escuchando. Así que si hay un tema que le interesan a ustedes, por favor, llámenos y vamos a buscar un profesional en esa disciplina para pasarse media hora, 40 minutos con nosotros hablando sobre los temas que son importantes para ustedes. Bueno, así que esta noche tenemos un invitado que es una persona puertorriqueña que se ha lanzado para el concilio de la ciudad de Houston. Creo que es la posición número dos que le dicen posición at large. ¿Qué quiere decir at large? En la ciudad de Houston hay cinco posiciones que son at large. Quiere decir que no son de distritos. Representan a toda la población de la ciudad de Houston. Y hay otros que son de distritos que representan poblaciones más pequeñas. Bueno, quédense ahí. Regresamos con Mo Rivera. Bueno, amigos, continuamos con el programa. El programa Libertad, como les comenté hace un rato, que entramos en la política, la temporada política de la ciudad de Houston. Aquí en este país siempre es la política porque cada dos años hay elecciones. Si no son elecciones para la alcaldía, son elecciones para gobernadores, si no son elecciones para gobernadores, diputados federales, presidentes, senadores. Así que siempre hay elecciones. Y es importante que ustedes se inscriban a votar. Y vamos a hablar un poco más de eso en unos minutos. Pero esta noche tenemos a nuestro amigo Mo Rivera. Mo, bienvenido al programa. Y entiendo que eres, bueno, vecino caribeño. Vecino caribeño de la isla del encanto, Puerto Rico. Puerto Rico, bueno, bienvenido. Así que naciste en Puerto Rico. Nací en una base militar en la zona del Canal de Panamá, pero mis padres son de Puerto Rico. Y, bueno, ¿y permanecieron en Puerto Rico o se mudaron como estaba tu padre en el ejército? Mi papá era un soldado profesional, así que vivimos en 11 diferentes estados de Estados Unidos. Y en dos países, en Panamá y Alemania, y en Puerto Rico, por supuesto. Así que tuviste esa oportunidad de viajar por muchas partes del mundo. Correcto. Entonces, aterrizaste en Houston. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Houston? Yo aterricé inicialmente en el 1981. Eres recién llegado. Recién llegado. Pero me mudé en el 1984 para Houston. ¿Y has permanecido aquí de esa época? He permanecido todo el tiempo aquí. Y ahora, Mo, ¿qué es lo que te llamó la atención para lanzarte como candidato para el concilio de la ciudad de Houston? Una cosa que me lanzó para lanzarme para diputado y el concilio es la falta de latinos que hay representando. Como usted dijo anteriormente, Orlando, tenemos una población inmensa de latinos, pero son muy pocos los que se lanzan a la política. Y es como una polémica. No entiendo por qué no se lanzan más candidatos. Si somos profesionales, hemos estudiado, tenemos maestrías y doctorados. ¿Por qué no lanzarnos para tratar de mejorar la situación en esta ciudad? Es un problema y parece que el problema se pone más grave entre que crezca la comunidad hispana. Entre más hispanos tenemos en Houston, menos representantes tenemos en el concilio. Es una tragedia. Es una tragedia. Bueno, Mo, entonces, ¿cuántos otros candidatos? No voy a pedirle los nombres porque no nos importa, por lo pronto. Claro que quiero decir que cualquier candidato para el concilio de la posición número 2 que nos está viendo y quiere venir al programa, con mucho gusto aquí los entrevistamos. Pero, esta noche tenemos a Mo Rivera. Así que, Mo, ¿qué son los temas que tú piensas son más importantes? Entre otras palabras, si tú logras ser elegido, ¿qué son las tres, vamos a decir, primeras prioridades que vas a tener? La primera prioridad es arreglar la infraestructura de esta ciudad. O sea, las calles, los puentes, agua potable, en que en esta ciudad se necesitan muchos recursos para poder arreglar eso. Así que, ese es el primer objetivo. El segundo es tener un presupuesto balanceado. O sea, en que los débitos es igual a los créditos. O sea, que el dinero que entra es el dinero que sale, no que salga más dinero que el que entra. Y el tercer propósito es arreglar el problema de las pensiones. Las tres diferentes pensiones que tenemos aquí en la ciudad. La pensión que tenemos los que trabajamos con el municipio, la pensión de la policía y la pensión de los bomberos. Bueno, vamos a hablar un poco de eso porque es un tema un poco complicado y el público no entiende. Voy a tratar de explicárselo al público. Muy bien. Y si cometo un error, me vas a corregir. No hay problema. Pero este problema empezó hace muchos años. No es un problema nuevo. Yo, cuando me lancé para la alcaldía de la ciudad de Houston en el año 2001, advertí que íbamos a tener problemas al respeto de, como dice Moe, las pensiones o el retiro. El dinero que se está guardando para las personas que son empleados o empleadas de la ciudad de Houston, cuando se jubilen, entonces van a recibir su chequecito, que es su retiro, además de su seguro social. Hace muchos años, tres organizaciones de adentro de la ciudad de Houston, como dijo Moe, se pusieron de acuerdo con la alcaldía y el concilio para crear el sistema de retiro, ¿no? La pensión. Los policías, los bomberos y los empleados municipales. Todos, claro, son empleados municipales, pero la policía quiso administrar su pensión, los bomberos quisieron administrar su pensión y los empleados quisieron administrar su pensión. Se pusieron todos de acuerdo. Entonces, la ciudad de Houston se comprometió a decir que cada quincena que le paguen a los empleados, el empleado hace una contribución pequeña y la ciudad también hace una contribución para la cuenta individual adentro de la pensión. Sí, correcto. Bueno, entonces, el resultado ha sido que la ciudad de Houston ahora tiene una obligación a los empleados pasados y futuros de más de, creo que, dos mil millones de dólares, o llegando a dos mil millones de dólares, ¿no es así? Correcto. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Y para arreglarlo, hay que buscar dos mil millones de dólares que no tenemos. Exacto. El presupuesto, para darle un ejemplo a nuestros televidentes de la ciudad de Houston, es de un promedio de 1.7 mil millones de dólares anualmente, ¿no? Correcto. Lo que le dicen el General Fund. El General Fund. Imagínate, ¿dónde vamos a buscar dos mil, dos millones de dólares? Así que, ¿qué es? ¿Cómo vas a resolver ese problema? Bueno, este problema se puede resolver matemáticamente. Explícanos. Estudiaste en la Universidad de Houston, ¿te gustó la matemática, la contabilidad, la política? Bueno, este, tengo aquí en mi mano izquierda, el triángulo del 7, triángulo del 7. El triángulo, pues, ustedes saben, pues, tiene tres lugares. Esquinas. Esquinas. Tiene tres esquinas. Entonces, en una de las esquinas están los empleados. En la otra esquina opuesta está la ciudad. ¿Qué es el pueblo? Sí, el pueblo. Sí. Y en el otro lado son los que administran las pensiones. ¿Por qué pongo este triángulo así en diferentes partes? Porque cada uno tiene, pues, sus intereses. Los empleados quieren recibir sus pensiones. Los que administran las pensiones quieren, pues, ganar suficientes recursos, ingresos, en intereses para poder suministrar la pensión. Y, además, necesitan que la ciudad, pues, pague las pensiones a porciones que ellos prometieron hace años a pagar. Y la ciudad, por supuesto, tiene que ofrecer los servicios generales, policía, bomberos, de salud, las bibliotecas. Y ellos también. Y tienen que cumplir con el presupuesto. Y tienen que cumplir con el presupuesto. La propuesta que yo tengo es una propuesta de hacer cambios en los próximos siete años. Si nosotros hacemos estos cambios en los próximos siete años, cada una de estas entidades tiene que poner un poquito más. Cuando digo un poquito más, es para que la pensión no caiga, la propuesta mía es que el empleado, número uno, se sacrifica un poquito. Tiene que contribuir más. Exacto. En las cuentas privadas, el empleado, pues, pone de su dinero hasta una cantidad de un seis o siete por ciento. Pues, yo estoy recomendando para la candidatura mía que el empleado tenga esa opción de invertir de su propio salario hasta no más de un siete por ciento. Ahora, hoy en día, ¿cuánto es que le quita? Cuatro punto cinco. O sea que cuatro punto cinco por ciento. Si lo subimos un dos punto y pico o dos treinta y tres, llegamos al siete por ciento. Que viene siendo dos dólares, cincuenta centavos por cada cien dólares que le paguemos a los empleados. Exacto. O sea, la propuesta mía es que voten, que haga una votación los empleados, los que quieran hacer esto. No obligar. Sabemos, Orlando, que cuando se obligan las personas, las personas no les gusta esa palabra obligación. Les gusta mejor que ellos tengan su propia voluntad a invertir. Ese es número uno. ¿Qué quiere decir? Orlando, tenemos veintiún mil empleados en la ciudad de Houston. De esos veintiún mil empleados, si ponemos un dos y medio por ciento de dinero adicional, eso va a mantener esta pensión a flote por muchos años. Pero también necesitamos otra parte de la ecuación del triángulo del siete que haga su contribución y es la ciudad de Houston. La ciudad de Houston tiene que hacer, tiene que contribuir. Y su parte. Su parte. Que es por obligación de contrato que hicieron con las pensiones. Exacto. Que tomen de lo que ellos devengan, del dinero que entra y traten en los próximos siete años de aportar lo más, lo mayor posible. Y la tasa en que estoy poniendo, pues, es de siete por ciento. Para la ciudad. Para la ciudad. O sea, siete por ciento. ¿Y ahora cuánto contribuye? ¿Cuál es la contribución? Nada. Nada. Ahora la contribución es nada. Y cada año se pone peor. Cada año es peor. Y le estoy poniendo una figura de un siete por ciento el empleado, siete por ciento la ciudad. Y ahora la tercer parte de esta ecuación son los que administran la pensión. Los que administran la pensión, Orlando, tienen unas tasas muy altas de que ellos proyectan de los intereses. Los intereses no están así, Orlando. Claro. Los intereses están bajitos. Porque ellos, las proyecciones de ellos eran, creo que, hasta siete por ciento de ganancias e intereses. Y cuando el mercado cayó, por ejemplo, en el 2009 y anterior de esos, en los ochentas, no hubo entrada de siete por ciento anualmente. Las entradas que entran ahora, Orlando, son de cuatro punto dos a cuatro punto cinco. Eso es lo que pagamos en los préstamos federales para las casas cuando las refinanciamos. Así que los intereses que proyectaron las pensiones están aquí. Está muy alto. Y las entradas están aquí. Están muy alto. Así que la ciudad dijeron que iban a contribuir X dólares y están contribuyendo nada. Y los empleados están contribuyendo muy bajo. Muy bajo. Entonces, lo que va a pasar, Moe, es si no se arregla el sistema de pensiones, la ciudad no va a tener ninguna otra opción. Simplemente nada más que ir a la corte de bancarrota federal y declarar bancarrota, ¿no? Claro, pero eso es una posición negativa porque cada ciudad tiene lo que llaman en inglés un bond rating. No sé qué quiere decir eso. Quédate ahí porque vamos a ir a una pausa y hablamos sobre el bond rating, ¿no? Amigos, están viendo Libertad en el canal 21.4. Quédense con nosotros. Vamos a explicarles un poco más de las financias de la ciudad de Houston que son importantes. Quédense y regresamos en un segundo. Bueno, amigos, y continuamos con el programa Libertad aquí en el canal 21.4. Esta noche tenemos el placer de tener invitado a Moe Rivera. Es empleado de la ciudad de Houston. Interesante, es empleado en el departamento de aviaciones. Uno de los administradores que ayuda a mantener y correr el aeropuerto. Los dos aeropuertos de Houston localizan el George Bush, que es intercontinental. Y también el aeropuerto Hobby, que era el aeropuerto original de aquí de Houston. Y que están ahora actualmente haciendo una expansión para entrar con, vamos a decir, vuelos nuevos de varias partes de Latinoamérica, de Centroamérica, de México. Así que es un periodo muy importante en el departamento de aviación de la ciudad de Houston. Pero estamos hablando con Moe, que se está lanzando para aconsejar de la ciudad de Houston. Y nos dijo que tiene tres prioridades para ustedes. Primero es la infraestructura de la ciudad de Houston. Segundo fue el presupuesto de la ciudad. Hablando de las pensiones, la responsabilidad que tenemos a nuestros empleados actuales y jubilados. ¿Y cuál era el otro tema? Bueno, el tercero fue las pensiones. La segunda es el presupuesto actual en que está desbalanceado. O sea, que el presupuesto pagamos más de lo que devengamos. Ok. Entonces, Moe, cuando fuimos a la pausa, estábamos hablando de las pensiones y ya empezaste a explicar lo que le dicen en inglés, el bond rating. Ahora, vamos a traducir un poco. El bond rating es una palabra en inglés que es una notación que dan las instituciones financieras en Nueva York, en Wall Street, a las ciudades que piden dinero prestado. Correcto. Las ciudades, las zonas escolares, los gobiernos locales son iguales que ustedes. Tienen presupuestos, tienen ingresos y tienen gastos. Y a veces hay más gastos que hay ingresos. O a veces no hay suficiente dólares para hacer un proyecto. ¿Y qué hacen los gobiernos? Entonces, igual que ustedes, piden una tarjeta de crédito, piden crédito. ¿No es verdad? Muy cierto. Igual que tú y yo, cuando pedimos crédito, el banco va a ver, a ver. Tu estado financiero. Tu estado financiero y tienes lo que dicen en inglés, una notación, que es un credit score. Sí. ¿No? Y si tienes buen crédito, tu anotación es alta. Si tienes mal crédito, tu anotación es baja. Igual en la ciudad de Houston. Correcto. Si paga las cuentas en tiempo, tienen triple A. Triple A rating. Y si no pagan en tiempo. Double A. Van reduciendo. Ok, adelante. Ya que explicamos eso. Pues entonces, el problema existe si la ciudad no contribuye a las pensiones. Cada cierto periodo de Wall Street se dan estas calificaciones, o sea, estos ratings. Si nosotros bajamos a un porcentaje muy bajo, o sea, cambiamos de la triple A a la AA o a la A sencilla o la B más, eso significa que ahora la ciudad, cuando coge dinero prestado, va a tener que pagar más a unos intereses más altos. Claro. Entonces, pues la situación empeora de la que estamos actualmente. Actualmente, si la ciudad empieza a contribuir a las pensiones, si el empleado es permitido aumentar sus contribuciones y si los empresarios a cargo de las pensiones, o sea, the board of directors, bajan las proyecciones a unas proyecciones que sean reales. 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 Reales, porque actualmente la proyección municipal es de 7.5%. Sí, que no. No, esto no es real. Primeramente, para tú devengar un 7.5%, tendrían que ser unas inversiones fantásticas. Lo normal ahora mismo es un 4.2, un 4.5. Bueno, este año un poco mejor, porque la bolsa sí ha incrementado bastante. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Si este triángulo del número 7 en 7 años contribuye cada sector 7%, 7, 7, 7% por 7 años, en 7 años vamos a ver una mejoría de por lo menos un 50%, un 50% de lo que estamos ahora mismo. Pero cada uno tenemos que ponernos aparte. Entonces, lo que dices, en vez de verle a las pensiones 2 mil millones de dólares, fueran a más que mil millones de dólares. O sea, la misma mitad. Ajá. Bueno. ¿Qué significa esto? Significa que empleados no van a perder sus pensiones. Número dos, que la ciudad no va a perder sus bond rating y tener que pagar más interés. Y número tres, que los que administran estas pensiones van a poder relajarse un poco, no tener esa expectación o esas presiones de tener que esperar que devengan sus inversiones un 7.5%. Cada uno, si se sacrifica un poco, podemos salir de este hoyo. Mau, vamos a hablar un poco ahora porque me imagino que muchos que nos están viendo están preguntando, bueno, ¿y qué calificaciones tiene Mau para hacer ese? ¿Eres a, estudiaste esa contabilidad? Correcto. ¿Financiamiento? Correcto. ¿Esa es tu carrera? Mira, este, yo tengo tres bachilleratos, o dos bachilleratos y una maestría. El bachillerato principal lo tomé en la Universidad de Puerto Rico en contabilidad e impuestos, impuestos federales. He trabajado casi toda mi vida en finanzas, en impuestos, en inversiones. Yo cuando era joven me propuse comprar mi primer casa aquí en Estados Unidos antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque me decía, bueno, si cojo una casa 30 años antes de los 60 años, pues te apaga. Pero me propuse, me metí, como dicen en Puerto Rico, mucha, mucha, mucha gana. Y a los 55 años pagué mi casa. Mi esposa y yo pagamos nuestra primer casa. Y fue un gran alivio. Sentí como que, eh, tenía un gran peso en la espalda. Me sentí, pero bien livianito. Y creo que eso es lo que necesita la ciudad. Este gorila que está en la ciudad de Houston, que son las pensiones. Si ellos contribuyen, si todos trabajamos, vamos a sentir, esta ciudad va a hacer historia en Estados Unidos. Eso es lo que, por haber resolvido su problema. Por haber resuelto el problema y no terminar como terminó Detroit en bancarrota. Y Nueva York también en los años 80. Y California, muchas áreas de California. Bueno, otra pregunta. Infraestructura. ¿Qué vas a hacer para mejorar la infraestructura? Que ayudan a los jóvenes. Los jóvenes nada más que saben a quién. Sabes contestar. Y si no, pues te ayudo. A ver, las carreteras aquí, en muchas partes de la ciudad, necesitan, no un remedio. O la ciencia, deben de nada más que llamar a la escuela y pedir ayuda, ¿no? Claro que sí. Y luego el punto que va con eso también, Orlando, es que nosotros ya como adultos grandes de edad, yo estoy más grande de edad que tú, pero... Maduros. Más maduros. Una palabra diplomática, como se dice, ¿no? Lo que tenemos que, también nosotros tenemos que poner el ejemplo. Tenemos que trabajar, como ese programa que te estaba diciendo, que Adrián García trabaja mucho. Necesitamos los líderes que sean modelos para nuestra juventud. Una de las cosas muy importantes, y qué bueno que mencionas eso, porque una de las cosas que me estaban preguntando los jóvenes con quienes estaba platicando, que si... Están desplomando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo participa? Y te voy a mandar a invitar a ti para que platiques un poquito de tu carrera. Me gusta ir a las escuelas a hablar con los jóvenes. Bueno, en los minutos que nos quedan, ¿qué más importante quieres compartir con nosotros? ¿Hay futuro político para Hipólito o vas a seguir siendo autor del libro? Ojalá que siga como autor. Mira, me encanta la comunidad, igual que a ti, Orlando. Y yo creo que tenemos, le traemos beneficio en los temas que estamos platicando ahorita. Estoy muy involucrado en eso con lo de la Cámara de Empresarios Latinos. Me enfoco mucho en la educación, en lo que pueda para los jóvenes. Pienso seguir trabajando como autor. Tenemos unos proyectos que ya los hemos lanzado. Estamos ahorita negociando con una cable, como se dice, de televisión para mi primer libro, que en el futuro cercano me gustaría regresar a tu programa y tener un buen anuncio porque va muy adelantado. Qué bueno. Yo pienso que en el próximo mes o dos, si nos va bien, ya vamos a tener ese anuncio. Eso es lo que tenemos en el futuro. Pero sí quisiera comentar una cosa, que ahorita en nuestro país tenemos un cambio dramático. Cada distrito maneja su dinero. Los que llaman en inglés decentralization. Se le da el dinero y ellos mismos, en tu propio distrito, buscas las carreteras. Bueno, déjame hacerte una pregunta, Moe. ¿Cómo vas a lograr que el alcalde logre perder ese poder? ¿Cómo vas a convencer al alcalde que le dé ese poder a los concejales de los distritos? Porque tú sabes que el sistema de Houston es un alcalde poderoso. Un gobierno completamente central. Todo el poder está en la oficina del alcalde. Porque el alcalde no quiere soltar, muy cierto, este poder. No, no solamente no quiere soltar, sino la constitución de la ciudad dice que todo el poder está en la alcaldía. ¿Pero qué pasa? Siempre van a tener distritos que no van a estar contentos con las decisiones. Entiendo. La pregunta es, ¿qué mecánica vas a usar para convencer al alcalde que pierda ese poder? Una propuesta en el concilio, en el council members. Y cada... Vas a lograr algo que nunca se ha logrado. Yo, Orlando, yo sé de muchos districtos en que son ignorados. Y esta es una manera equitativa para que cada distrito tenga lo que llame el americano un fair share. Ahora, sí se necesita una cooperación. Entonces, tú dices que hay distritos en la ciudad de Houston que tienen más pobreza que otros distritos. Correcto. Y la razón es que hay distritos en que la población está emigrando. O sea, se está yendo hacia el norte o hacia el oeste y están dejando ese distrito sin esos recursos de impuestos. Y al ellos irse, pues sufre esa comunidad. Por ejemplo, los 3rd, 4th, and 5th Ward. Ellos sufren. Hay muchos distritos en que tienen una base de ingresos superior. El distrito A o el distrito de donde está la galería. Pues son distritos en que te vengan bastante dinero. Pero estamos abandonando estos otros distritos. Y para mí, tenemos que ayudarnos todos juntos en eso. Así que un pequeño impuesto o una pequeña tarifa, cuando saques el, no sé cómo le llaman aquí, el marbete o el sticker, unos 5 dólares extra. ¿Qué son 5 dólares? No es mucho dinero. Tú dirás, sí, es mucho dinero para algunas personas. Pero ese dinero al entrar, multiplicado por la cantidad de vehículos, camiones que pasan por aquí, que son inmensos, pueden hacer una diferencia. Bueno, el último tema, la última plataforma de tu campaña es balancear el presupuesto. Tener los mismos gastos que en las entradas. ¿Cómo vas a lograr eso? Mira, Orlando, vamos a hablar primeramente de tus ingresos y mis ingresos. Yo, personalmente, si gasto más de lo que devengo... Estás en deuda. Estoy en deuda. Tengo que tomar tarjetas de créditos. Tengo que incomodar a la familia. No podemos salir de vacaciones. No podemos ir, pero a puro tarjetazo. ¿Qué significa esto? Si el trabajador tiene que hacer balancear sus propios ingresos, ¿por qué la ciudad no lo puede hacer? Hace dos años estábamos en problemas, Orlando. Tuvimos que despedir 740 empleados en toda la ciudad. ¿Qué implicó eso? Sí, gente perdieron los trabajos, pero ¿qué pasó, Orlando? El presupuesto empezó a balancearse. Hay proyectos que son muy importantes que para mí, pues, se deben continuar. Pero también hay áreas en que tenemos que analizar. Necesitamos esta clase de... esta cantidad de empleados o este servicio. En todo hay que hacer un sacrificio en la vida. En todo hay sacrificio. Cuando nosotros estudiamos en la universidad, tuvimos que sacrificarnos. Y la ciudad se debe sacrificar en tener un presupuesto balanceado para que siga hacia adelante. Vengan las personas, inviertan. Sea una ciudad atractiva. ¿Qué significa esto? Van a haber programas o empleados que quizás pierdan su trabajo. Pero te voy a decir una cosa. De los 740 personas que perdieron el trabajo, muchos de ellos, gracias a Dios, han conseguido trabajo. ¿Por qué? Porque la economía de Houston es una economía vibrante. Sí, no fue afectada tanto en la depresión, la recesión que tuvimos. Entonces, la economía, la energía de esta ciudad está creciendo en que aquí vienen a esta ciudad 2,000 personas que ingresan diariamente. Esas personas necesitan casas, ellos necesitan servicios, pero ellos también están buscando trabajo y muchos de ellos están consiguiendo trabajo. ¿Qué es lo que me implica esto a mí? Si la ciudad está entrando 2,000 personas, nosotros podemos balancear, podemos balancear el presupuesto. Lo que pasa es que tenemos que poner un poquito de la contabilidad, de la matemática para poder hacer eso. Y desafortunadamente hay distritos que no tienen el ingreso y necesitan los servicios. Por ejemplo, en el Sunnyside de la ciudad, la metro ofrecía 10 autobuses, 10 autobuses para los ciudadanos. Ahora los cortaron a 3, o sea que se perdieron 7 rutas. Pero ese presupuesto, Mau, es diferente que la ciudad de Houston. Es correcto. Esa es la autoridad de tránsito y del metro. ¿Es tu primera vez lanzarte para posición política? Es mi primera vez. ¿Y va a ser la última? No, no va a ser la última. ¿Vas a seguir en la batalla? Voy a seguir en la batalla. Si ganas, ¿vas a seguir para gobernador? Si gano, pues me gustaría ser lo que llaman el controller. Bueno, nos quedan unos minutos, Mau. Dile directamente a nuestro público qué pueden hacer ellos en un minuto para incrementar el voto latino. Mira, para incrementar el voto latino, primeramente, si eres ciudadano americano, regístrate. Regístrate. Pero acuérdate, cuando te registras, tienes que usar el nombre completo tuyo y tiene que ser el mismo nombre que tienes en tu tarjeta de manejar o licencia de manejar. ¿Por qué? Porque hay una ley nueva en que cuando te registras y te dan la tarjeta amarilla para votar, tienes que traer una forma de identificación. Puede que sea una licencia o lo que llaman un pasaporte o un certificado o una licencia de portar armas o lo que llaman un ID, un personal ID. Eso es lo más importante. Lo segundo, después que te registres, que tienen, creo que es hasta el 21 de este mes, es votar por los candidatos, estudiar los candidatos y ver los más que te benefician a ti como latino. ¿Quién puede sacar a tu comunidad hacia adelante? Y si tú votas por un latino, yo te aseguro a ti que él va a tener en cuenta, no solamente el resto de las personas, sino la comunidad latina. Nosotros tenemos muchos salvadoreños, guatemaltecos, personas que pueden votar, que ya son segunda generación, pero optan por no votar. Ustedes tienen el poder. Somos 40% de la ciudad es latina. Tenemos el poder para cambiar esta ciudad, para mejorarla. Así que está en sus manos. Y no piensen como hemos pensado, vinimos de nuestro país, que todos los políticos son personas que solamente buscan su bien. Yo no busco mi bien. Yo me retiré como teniente coronel de la reserva. Estudié, tengo tres grados universitarios. O sea que yo me he sacrificado. Yo no necesito hacer esto, pero Dios ha puesto en mi corazón ayudar a esta ciudad y ayudar a los latinos de esta ciudad. Y por eso me estoy lanzando. Así que para noviembre 5. Vamos a cambiar eso. Para octubre 21, que es lo que llaman aquí early voting. Voten en la posición número 2 que puede votar toda la ciudad por Mo Rivera. Muchas gracias, Mo. Encantado que pudiste acompañarnos un rato. Y amigos, como dice Mo, es sumamente importante. Aquí todos los días hay por lo menos 800, 500 jóvenes que cumplen 18 años de edad que son elegibles para votar. Y como dice Mo, el día que cumplan 18 años de edad, ustedes los padres, o si no ustedes que cumplen 18 años ya que son adultos, deben de inscribirse a votar. Es lo más importante que pueden hacer. Así que, bueno amigos, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con unas conclusiones, unos comentarios. Así que quédense ahí, no cambien el canal. Regresaremos en un segundo. Regresaremos en un segundo. Aquí en el canal 21.4, tu visión encantado que pudieron sintonizar esta noche. Tuvimos el placer de tener uno de varios de los candidatos que se postulan para el gobierno local aquí en la ciudad de Houston. Y fue el señor Mo Rivera. Mo, como ya le comentó, es nativo de Puerto Rico, pero ha viajado por varias partes del mundo. Su padre fue miembro del ejército norteamericano. Así que tiene bastante experiencia. Una persona preparada. Estudió en la Universidad de Houston. Y creo que yo, tiene buenas calificaciones. Pero, como explicó Mo, lo importante es que nosotros, como comunidad latinos, no demos pasos para atrás, que es lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Tenemos menos representación latina en el concilio de la ciudad de Houston que teníamos en el año 1995. Así que hay que cambiar eso. Por eso le pedimos a ustedes, que están cumpliendo 18 años de edad hoy, mañana y pasado, y todos los días que entran, que se inscriban a votar. Es muy fácil. Simplemente tienen que ir a su computadora, al sitio del condado de Harris, y ahí pueden pedir o llenar la planilla, que es la matriculación o la inscripción para ser votante. Es completamente gratis, le mandan su tarjeta a votar, y simplemente el día de las elecciones, como dice la palabra, para ser libre, para seguir en el estado de libertad, tienen que votar. Porque si no votan, son otras personas que van a dominar a nuestra comunidad. Así que por eso es importante que ustedes voten. Bueno, entonces, no voy a seguir con la importancia de inscribirse a votar. Simplemente quiero darles las gracias a Mo Rivera por habernos acompañado esta noche. Y como siempre, estaremos aquí con ustedes la semana que viene, a partir de las 6 de la tarde, con otro programa. Y vamos a tener otro invitado que le va a llamar mucho la atención a nuestra comunidad. Bueno, voy a tratar de invitar un cardiólogo, una persona que se especializa en el corazón. Porque como sabemos nosotros, todos aquí en la comunidad latina tenemos corazones grandes y queremos protegerlos. Es algo muy importante. Así que yo me llamo Orlando Sánchez. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche. Y voy a repetir, estaré con ustedes por otra hora, la semana que viene, en el canal 21.4, Tu Visión. Por favor, sintonicen. Bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.